Managua y Chinandega son los departamentos donde se desarrollará la vacunación voluntaria contra el COVID-19 este viernes. Así lo dio a conocer la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y Chigalpa, hospital primario, 7 de la mañana, primera dosis. También casa para personas con necesidades especiales, a las 7 de la mañana, primera dosis. Chinandega, municipio, puesto de salud Augusto General Sandino, primera dosis. Chinandega, auditorio del SILAIS, primera dosis a las 7 de la mañana. Y Chinandega, siempre Chinandega, casa para personas con necesidades especiales, primera dosis a las 7. Centro de Salud Roberto Cortés de Chinandega, primera dosis a las 7. Puesto de Salud 12 de septiembre, primera dosis a las 7. Instituto de Medicina Natural, es una lista larga, la de Chinandega, departamento bien grande. Primera dosis, Instituto de Medicina Natural, decíamos Centro de Salud, día 15 de julio, primera dosis. También en Chinandega. Y el viejo, José Rubí, Somarrido, se llama el Centro de Salud, a las 7 de la mañana, todo esto, primera dosis. Puesto de Salud Esquipulas en el viejo, primera dosis. A las 7 de la mañana, hospital primario Teodoroquín, primera dosis a las 7 de la mañana. Todo esto es para mañana viernes, haciendo siempre la recomendación. Asumir nuestra responsabilidad ciudadana es mandatorio. Así como asumimos la responsabilidad de protegernos de un Estado que responde y que sirve a nuestro pueblo con amor y con honor, así también la familia, nuestros hermanos y hermanas tienen, tenemos que seguirnos cuidando después de la vacunación, de manera que atendamos apropiadamente nuestra salud. En esta etapa de la inoculación se está aplicando la vacuna Covichel a personas de 45 años en adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.